Bueno, primero que ya voy a decir, estoy completamente emocionado, porque esto para mí ha sido, no sé, un premio, pero un premio de la Rodríguez. No esperaba, por ejemplo, que esto. Yo sé que la gente de la Rodríguez, bueno, vosotros lo sabéis, ¿no? La devoción y el entusiasmo y para mí es un vivir a todos los niños que es mi perder la pasión. Y yo les daba gracias a los niños hoy y todas las semanas cuando me enteré que me han dado a recibir este obsequio. La verdad es que he dicho que lo he llevado grabado en el corazón. De verdad lo digo. He dicho que lo debo de por indicada, dentro de una copia, lo debo de un candidato, por otro de las brindas. Y ahora simplemente al que estamos inmersos en el de mayo, en el de la día, debemos recordar la labor tan importante que supone y hace el favor del amante cuando represente y se convirtió en el mar como es todo y cada uno de la día. Rezando el santo rosario, estando con la edad, igualmente cuando nuestra persona se encuentra en la parroquia de la Asunción y también esa novena en uno a él, ¿no? Entonces, por tanto, creo que está altamente más que justificado, aparte de eso, está siempre con nosotros, pendiente, impuesto a colorar y cualquier cosa, sea de la rodilla o fuera de la Asunción. Así pues, te lo agradezco con todo el reconocimiento y el crecimiento de nuestra mano. Muchísimas gracias. 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 ya pues dije, bueno, jugaré lo que buenamente pueda. Con esto no lo que me salga en el corazón, porque otra cosa no me ha servido. Hoy funcioné más, pero lo voy a pasar. Gracias. Esta fiesta que se mostró hace este año, en una subconocción, y por supuesto, comenzar a hablar con la abuela Jaén, que ha plasmado lo que ya siente por la Virgen, sobre todo en ese sentido por la Virgen, que ya va a plasmar en ese cuadro. Creo que es bastante bonito e innovador. Este es el taller de la medalla, seguro que le va a gustar a la gente, y que va a, yo creo que presentar la venta de la medalla para la hermana, y que va a estar bastante orgullosa del cuadro que ha tentado, y bastante orgullosa de mostrarme el sentimiento que ella, de la pasión que desea tener un día, sobre todo, y un servidor de ustedes, como vocal de Romerina, y miembro de la Junta de Gobierno, pues aquí estoy para también transmitiros un mensaje de alegría, un mensaje de alegría, porque prácticamente, pues en el museo, a partir de este momento, el relato que estamos desarrollando, estamos ya inversos, estamos viniendo, como me he visto ahora decir, en esta gran fiesta religiosa, como es nuestra querida, sentida Romería, sin honor de nuestra patronal, la Virgen de la Salud Coronada. Empieza con este acto, digamos, el pistolezazo, que finalizará, como es el próximo día 6, con nuestra gran manifestación de amor y cariño hacia nuestra patronal, la Romería. Este acto, donde una parte tenemos, la presentación de la redita, donde el profesor de la canción, como no, para expresar nuestro sincero y profundo reconocimiento, a todas y cada una de las personas que han colaborado con su opinión, con sus rezos, con su poesía, con su salve, a la semifera, y a la patria de la senadora, que sin ella sería prácticamente imposible, como no, a la existencia del ayuntamiento, trató de conservar la sensación de hombres y mujeres de lugares, y de hábitos, y de vidas, y de vidas, y de vidas. Sin nada, ese camino se hace inerte, indomente, y apático. Eso es, como vemos nosotros la humanidad, bajo un sistema democrático, obviamente, y la humanidad. Lo que es el señor alcalde, a los representantes del ayuntamiento, y a todos vosotros, queridos hermanos, y queridos devotos, de nuestra parte santísima, de la salud. La drovería, ya va adquiriendo un peso, si bien sabéis, que para que algo se considere una tradición, como tal, pues exigen 50 años de desarrollo intercumpido, pues ya va adquiriendo forma, ¿no?, de tradición, 20 años es ya, una mayoría de las más que cumplida. También, a los 20 años, pues llega el momento, pues de las crisis, ¿verdad?, de asentar, de crecer, a los 20 años se sienta la cabeza. Pues ha llegado quizá la hora de que nuestra romería siente la cabeza. Y ello, pues nos conviene, de un modo muy especial, a los que aquí estamos, y particularmente a los que allí no estamos. En el sentido de poder, todos juntos, con el peso, de verdad, la experiencia, poder quizá, suplir con nuestra experiencia y con el peso de los años, pues las deficiencias, las adolescencias, como dice nuestro castellano, las adolescencias de la corta edad. Para terminar, el artículo escrito para la romería de este año, os deseo una feliz romería en familia.